Música Estamos un poquito a corre, corre, corre pero queríamos grabar esta pequeña toma para darles los buenos días como siempre y decirles que estamos en la puerta del hospital no es nada grave creemos, bueno yo no soy médico pero la niña ayer por la noche se acostó con un poquito de tos y unos granitos por aquí por el cuello y detrás de las orejas y esta mañana cuando la hemos ido a llevar a la escuela infantil al quitarle el pijamita y pues cambiarla pues tiene muchos ronchones granitos por la zona de es una reacción elérgica entonces creemos que es una reacción elérgica entonces vamos a que le hagan alguna prueba que la miren bien porque también está comiendo muy mal y a lo mejor es que tiene la garganta un poco irritada sino como que la reacción elérgica es lo que la duele al tragar y también tiene los granitos por el pecho por la zona de los muslos entonces nada